¡Cara el sol con la camisa nueva que tuvo el más de globo ayer! ¡Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver! Hoy pared junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los duelos ¡Infacible la demanda y están presentes en nuestra paz! Y te dije que salí, me fui al puesto que tengo aquí ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Y te daré lindas cinco rosas las flechas de mi paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz! ¡Volverán banderas victoriosas al caso leje de la paz!